Cuatro años retirado y sigo siendo el más letal Y regresé para violar a cuatro en este instrumental De libres esterlinas es que conmigo hay que hablar No de monedas que no tienen validez bien corosal Aquí hay cuatro que no los mato porque ya murieron Anthony los trajo pa' que muerdan el anzuelo ¿Cómo va a ser un papazo? From the Joker y por el suelo Compeón, si tú eres papá soy el abuelo KBP es el difunto que yo vine a revivir Pero lo mato cuando vuelva a mencionar a VIP Aquí se ha colado Judas, puedo sentir el ki Para ser exacto me refiero a ir un bitch ¿Dónde gira al revés? Ustedes son inteligentes En el país de los brutos es que son sobresalientes Yo causo que pasen vergüenza con la gente Soy la meta de tu pata, el cervero y residente